¡Vaya! ¡Rumba y gozadera! Esto es A Fuego, San Tentación Mira cómo suena, suena así ¡Oye! ¡Pelito! ¡Oye! Ese abrazo Que nos damos todos los dos Cuando nos saludamos ¡Ey! Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos ¡Vaya! 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 Estar contigo Existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es mi amigo Ese rap Cuando abran mis ondas Esquivando miradas Que pensamos Que la gente está ciego La que hay aquí La engañamos ¡Vaya! 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 ¿Qué hacemos con esto que siempre hemos tenido? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con esta locura? ¿Dime qué hacemos? ¡Vaya! Dime si no volvemos a la paz Dime amor que nos está batiendo lentamente ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con esa locura? Dime si no volvemos a la paz Sé que debemos acabar con eso amor Puede haber ido A todos felices Oh yeah Vuelve a felices Sé que te ofreces una Soy un hotel Y una pasión que se aclarará Sé que te ofreces una Con un hombre rechazada Vuelve a peligro